Música Bueno ya estamos aquí con nuestra primera invitada de la noche Estamos aquí con una doctora, yo le voy a decir doctora, Catita Espinola Que están viendo que está con nosotros Llegó de un largo viaje pero llegó a tiempo Antes de comenzar la charla con ella quiero presentarle a través de esta breve biografía que preparó la producción Hoy tenemos como invitada a la doctora Gloria Catalina Espinola Galeano Conocida como la doctora Catita Tenemos mucho que hablar con la integrante de una de las familias tradicionales de Coronel Oviedo Y una profesional de la medicina que hoy está liderando una especie de movimiento instructivo en la ciudad Es quien fomenta la información sobre la vinculación existente entre la salud y las frecuencias de emisiones a través de las señales de telecomunicación Es activista y defensora del medio ambiente con acciones que la respaldan Plantación de miles de árboles en cooperación con la comisión vicinal y el apoyo del gobierno municipal Bajo la administración de Eligio Campuzano Es hija de don Ramón Espino, la Inilda Galeano Su madre también siempre trabajó por su barrio el 12 de junio Y es una de las responsables del hermosamiento y arbolización de la plaza San Roque González de Santa Cruz Su familia está compuesta por sus ya extintos padres y sus dos hermanas, Liz y Eugenia Es médica especialista en gínica obstetricia Y docente universitaria en las carreras de enfermería y medicina En la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Caguazú Recibió el nombramiento de maestra en gínica obstetricia Honor brindado a pocos profesionales por la Sociedad Paraguaya de Ginecología Manifiesta que su preocupación es por las futuras generaciones Está casada con Alejandro de Claude, con quien son padres de Nilda Alejandra y Mauricio Nicolás Dice que se considera madre, esposa, amiga y sobre todo mamá del corazón de jóvenes y niños de Coronel Oviedo Se nos ocurren tantas cosas por preguntarle ¿Y vos? ¿Qué le preguntarías? Mejor hablemos con la doctora Catita Bienvenida doctora Catita a Mejor Hablemos ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy Muchas gracias Cristian, muy buenas noches a toda la audiencia de Mejor Charlemos, Mejor Hablemos Es para mí un gusto que me hayan invitado Y realmente un gran desafío también porque estuve hoy de viaje Y tuve que prácticamente improvisar, no traje mis apuntes que generalmente incluyen el decreto Incluye todas esas cosas para poder informarnos bien Pero yo creo que como va a ser algo ameno Vamos a charlar un poco y contarle a la gente lo que está pasando sobre muchos temas ¿Verdad? Quiero agradecer a quien fue a auxiliarte de chofer para que esté ahora Alejandro de Cláudas Sí, mi querido Alejandro Tu marido Muchas gracias Doctora, te veíamos hoy en la semana muy protagonista de la información Y esto se debe a un tema social de salud y de tecnología Viste vos cómo se combinan las cosas Tres temas Y por sobre todas las cosas por ser una dirigente, perdón, una activista social y defensora del medio ambiente Recuerdo yo que cuando se hablaba del proyecto de mejorar la plaza Fuiste la primera en estar alerta de qué se trataba ¿Tu familia en algún momento trabajó por esa plaza? Sí, definitivamente Mi mamá, Nilda Galeano Méndez, que en paz descanse Ella, apoyada por el, en ese entonces, primer intendente de la era democrática El doctor Eligio Campuzano Y ayudada por la comisión vecinal, que la gran cantidad de, de, de esa comisión está presente hoy con nosotros Con nosotras, ¿verdad? Este, iniciaron una arborización de todo el barrio 12 de junio Desde más allá, la cuadra más allá del hospital regional hasta esta calle principal Eugenio Agaray Eugenio Agaray, toda esta Y la siguiente calle que vendría a ser la de Tuyutí y más allá creo que ya tiene ahora otro nombre Que no manejo bien Y toda la plaza San Roque González Plantaron cada uno de esos árboles, de esos lapachos que hoy en día florecen y que son tan pero tan lindos Eso plantó mi madre y nosotras regamos Sí, nosotras regamos Así que estamos hablando de hace 23 años 23, 25 años atrás Bueno Así que ella es nuestro, nuestra modelo y nuestro orgullo Porque, como sabrás, ella fue nombrada en varias oportunidades ciudadana, destacada de Coronel Oviedo Siendo una foránea, porque ella es de San Pedro del Paraná y Tapúa Y mi padre es de Villarrica del Espíritu Santo Pero ustedes sí ya son todos aquí Yo nací en Coronel Oviedo, me malcrié aquí junto con mis hermanas Y solamente para estudiar medicina emigré a Asunción En donde ingresé en la Universidad Nacional de Asunción De ahí para poder terminar mis estudios en 6 años Y después especializarme en la Cruz Roja Paraguaya Ahora, doctora, esto de cuando surgió el tema de la Plaza San Roque González de Santa Cruz Te decía que te veíamos parar la oreja ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Bueno, la verdad que al comienzo a mí me gustó el hecho de que De que nuestras autoridades veían la posibilidad de mejorar nuestra plaza Que hacía mucho tiempo que albergaba tanta cantidad de ciudadanos Y nosotros veíamos siempre al pasar que se hacían caminatas Que tomaban tereré los domingos, que los niñitos jugaban en el parque Y realmente ese parque, a los un año de que mamá había fallecido Nosotras, sus hijas, decidimos rendirle un homenaje Y todo ese parque, todos esos juegos que ustedes ven Eso nosotros pusimos Sin la ayuda del municipio Ese fue un emprendimiento privado Ese fue un emprendimiento privado Con un permiso especial de ese entonces El intendente, creo que era Papachín Morales Y realizamos un rincón que le llamamos rincón Yanilda En donde lo que normalmente íbamos a gastar en un cumpleaños de mamá Gastamos comprando esos juegos Lo acondicionamos, todo quedó perfecto Te hablo de hace 19 Entonces fue en la época de Carlos López Sí, fue en la época de Carlos López Sí, así mismo fue Entonces, después, en la época de Papachín Morales Volvimos a restaurar los juegos Volvimos a pintar, a arreglar Porque nos preocupaba mucho con mis hermanas Que había enclavos que se saltaban Y que había muchas criaturitas juntando Porque jugando ahí, ¿verdad? Porque mamá siempre nos decía Ay, no veo la hora de sentarme en la plaza Y escucharle a los niñitos jugando como si fuesen esos pajaritos Y eso se nos quedó a nosotras, ¿verdad? Entonces decidimos hacer eso en nombre de mamá Y bueno, después ocurrieron muchas cosas que nos fueron de nuestro agrado, ¿verdad? Y decidimos nomás retraernos un poco con mi familia Y esa es la historia de nuestra plaza Prácticamente lleva ahí la impronta de mi mamá Y eso hace que mis hermanas y yo estemos más comprometidas Entonces yo paré la oreja cuando comentaron sobre una posibilidad De invertir 130 mil dólares en el hermoseamiento de esa plaza Y entonces dije yo, bueno, qué fantástico, qué maravilloso Aparte que era un proyecto del mismo intendente municipal, ¿verdad? Y al poco tiempo era que la plaza, la plaza, así como vos sabés Y de repente saltó, por decir así el dato De que era a cambio de que se coloquen bases para telefonía celular Es decir, era una contrapartida Era una contrapartida Entonces yo dije, bueno, ha de ser tal En una de esas nos reunimos, paramos las orejas Un grupo de vecinos en donde estaba Luis Benítez Estaba mi hermana Liz de García Estaba la señora Marta de Blanco Estábamos preocupados por eso Entonces le invitamos a una reunión a todos los vecinos A todos les invitamos Y nos preocupó la idea de que se coloque la base para alquilar las telefonías celulares En nuestra plaza misma Eso nos preocupó de sobremanera Entonces, porque yo como médica Sabía también que de repente Las ondas de radiofrecuencia hasta cierto nivel No te producen efectos en el cuerpo Siempre y cuando no haya varios factores que confluyen Que vamos a hablar después de eso Bueno, y entonces yo le digo Nos reunimos, se formó la... ¿Para que ponga el aire, doctora? Sí, porque yo tengo calor Sí, vamos a poner el aire un ratito así Y nos reunimos y decidimos formar una comisión vecinal Activar otra vez eso Y le invitamos a este... No sé si es más... Creo que ya no es más secretario Que es Luis... Benítez Villalobos Sí ¿Verdad? Guillermo, perdón Guillermo, sí Y él vino, nos comentó Que era lo que quería realmente el municipio Le pedimos el convenio que había firmado el intendente Al comienzo no nos pudo facilitar Hasta que después nos facilitó Y ahí comenzamos a leer ese convenio Y vimos que esto era algo traído de los pelos Pero, a ver, doctora Lo primero que cuestionaron ustedes en la Junta Municipal Era... Es decir, yo recuerdo que cuando fueron las primeras dos veces Hablaba Luis, Elías, Benítez, Benítez Sí, sí Y decía él No, y no, y no Y ningún lugar Para que pueda hacer eso sí alguna vez Sí Ahora cambian las cosas No, en nuestra plaza no No, no En la plaza no En nuestra plaza no Pero en la ciudad, digo No Y este... Vamos a hablar sobre... Sobre... Sobre eso un poquito más adelante Te voy a historiar una parte para que puedas entender Lo que quiero nomás, doctora Es hacer un poco entender a la gente ¿No se trata esto de querer trabar la conectividad en coronelovir? Claro, claro A eso voy Nosotros estamos de acuerdo con la conectividad Sí a la conectividad Pero dentro de las reglas permitidas Que no dañen la salud de nuestra población Ahora, ustedes hicieron como organización, doctora Alguien que nunca nadie hizo en novedo Trajeron una especialista para que explique eso La doctora Láula Flores Sí, y a raíz de eso decidimos Este... Ahí en una reunión ¿Qué es lo que podíamos hacer? Entonces Como había tantas dudas Que si sí Las antenas dañaban Que si no Las antenas dañaban Entonces Yo le dije a mi hermana ¿Por qué No hacemos algo? Vamos a Contratar a una especialista Que vengan Y nos eduque ¿Verdad? Entonces Le llamé al viceministro de salud Y él me dio el nombre de esta doctora Que era la única Que está trabajando en el sistema de radiofrecuencias La doctora Laura Flores Que es una magíster En salud medioambiental Y tiene otros posgrados Y miles de estudios sobre eso Y específicamente Sobre el estudio de radiofrecuencia De telefonía móvil En el impacto A la salud Del ser humano Ella aceptó Muy amablemente Invitamos a toda la ciudadanía Realmente teníamos poco tiempo Porque ese lunes Se tenía que tratar En la junta Ya se tenía que dar el ¿Cómo que se dice? Se tenía que refrendar El convenio que ya había firmado Nuestro intendente Claro Porque la junta tendría que validar eso Tendría que validar ese lunes Entonces ese viernes Vino la doctora Nosotros le invitamos A todos los concejales A todos A los doce A los doce Y también a nuestro intendente Porque queríamos escuchar Lo que él nos decía Que él en ningún momento apareció En ningún momento ¿Y de los doce cuánto participó? Y cuatro Que eran justamente Tres, perdón Que eran justamente Nueve concejales Medio que nos le importaba mucho No, no Realmente una pena Y esto que nosotros hicimos La verdad que Debería de haberse empezado Esto La municipalidad El intendente Hubiese hecho Lo que nosotros hicimos Reunirnos en un determinado lugar Llamar a la población Explicar Que esta doctora Nos explique Que era lo que El tema de la radiofrecuencia Se tenía que Dar un poco de espacio A la población Realmente nos ignoró Y nos ignoró De una forma Muy Muy grosera Entonces Cuando yo leí el convenio Y también Estaban Varios Abogados Vecinos Era algo traído De los pelos Cristian Eso no No Yo no entiendo Como un intendente Pudo haber Entregado Ese convenio Y eso se entregó Ya En el borrador Se entregó En febrero Nosotros nos habíamos Enterado En junio Todo hicieron Por debajo De la mesa En complicidad Con la junta municipal Y en complicidad Definitivamente Porque si estuvo Desde febrero Y se aprobó En mayo Casi tres meses Es que la junta Tampoco Hizo absolutamente Nada al respecto Lo aprobó Así como vino La junta Yo creo Que estos representantes Que con tanto cariño Nosotros Les votamos Para velar Los intereses Del municipio Ellos ni siquiera Leyeron Ellos Pero yo puedo Creer Cualquier otra cosa Pero me niego A pensar De que Estos señores Leyeron Y a sabiendas Firmaron eso Doctora Hay algo que yo Quiero puntualizar Y lo dije ya En algún momento Y creo que en esto Vamos a coincidir Jamás En la vida El intendente Iba a poder firmar Si la junta No lo aprobó Claro Definitivamente Acá tenemos que hacer Y creo que ellos Empezaron a hacer Un mea culpa El único que nos hace Mea culpa Aquí es el intendente Pero hoy dijo Que quiere suspender La vigencia Si pero Esa es una tomada De los pelos También Y yo te estoy Trayendo La postura Que tenemos La comisión vecinal Verdad De que No vamos a aceptar Eso A ver O sea Quiero nomás Nosotros estamos hablando Y ya sabemos De que estamos hablando Quiero contextualizarle Un poco a la audiencia Que hoy Que hoy El intendente municipal Eladio González Acercó una nota A la junta municipal A través De la cual Propone La suspensión De la vigencia Del convenio Entre la municipalidad Y Torresec Y dice que es Para hacer una revisión Atendiendo Los reclamos Ciudadanos Que existen Sobre el tema Más o menos Así decía el texto En forma temporal Y por 30 días O sea ¿Está una tomada Del pelo O qué es lo que Estamos hablando? No puede ser Que por una presión Social El intendente O sea Que significa Que él ni siquiera Estudió Lo que presentó ¿Qué es lo que Tendría que hacer Por la presión social El intendente En este caso? No Esto hay que rechazar De plano Cristian Esto Este Yo sé muy poco De leyes Pero Una persona Que tiene un dedo De frente Te va a saber ¿Vos leíste el convenio? Sí Nosotros hace tres meses Que venimos advirtiendo De algunas Cuestiones Que consideramos No están del todo bien Pero por supuesto Que no Es traído de los pelos Como te digo Porque Bajo ningún sentido El municipio Puede entregar De esta forma Puede firmar Ese convenio Marco En donde Prácticamente Nosotros Le estamos pagando A esas personas Para que Que levanten Sus antenas Y usufructen Nuestro espacio Aéreo Doctora Hay unos puntos Específicos Que se cuestionan Del convenio Unos puntos Específicos Entonces Lo que ustedes Pretenden Como sociedad Organizada Es La Anulación De esos puntos Sí señor No O la anulación Nosotros Pretendemos Que ese Convenio Sea totalmente Rechazado ¿Cuál es el argumento? El argumento Es que Prácticamente Estamos regalando ¿Verdad? En los espacios Estamos entregando A una empresa Terciaria Sin ningún Estudio previo De impacto A la salud De las Especificaciones Técnicas De qué tipo De antena Van a poner Las distancias Entre la antena En dónde Van a colocar Verá Cómo Y Es algo Que Por ejemplo El El municipio Se ve Obligado A Dar Cosas A esa Empresa Por ejemplo Tienen que usar Sus cables Sus Postes Tiene que usar La electricidad Dice que la empresa Le va a pagar Al municipio Hasta cierta Cantidad De De energía Eléctrica Que no Aceptan poner Medidores Eléctricos O sea Que si de por ahí Usaron Más energía Es el municipio El que tiene que pagar O por ejemplo Te voy a decir Otro Otro tema Otro punto Ahí Que si de repente El Esa torre Sufre Algunos Algunas Averías Daños Daños Por cualquier motivo El responsable Es el municipio Y nosotros Tenemos que pagar Porque nosotros Somos el municipio ¿Verdad? Que tenemos que pagar Si por ejemplo Viene una descarga Eléctrica Y de repente Este Hay algún tipo De problema El municipio Tiene que pagar ¿Verdad? Eso es algo Traído de los pelos ¿Verdad? Y vuelvo a repetir No puede ser Que el intendente Yo me niego Me niego A creer Que él En su sano Juicio Eso haya Escrito Porque esto Se envió A la junta Y la junta Por mayoría Firmó Firmó Diciéndole Sí Tom Quiere decir Que ese Yo estoy segura Que ese convenio Escribió El El Contraparte O sea El que quiera Alquilar Los espacios La empresa Porque Bajo ningún Sentido El municipio Nosotros Que somos El municipio Le deja Regalías Por el contrario Y eso estamos Hablando De 10 20 años Doctora Y así como Estás emitiendo Un juicio Alor Sobre el intendente ¿Qué pensás De los concejales Que autorizaron? No Yo Lo que pienso Es Y esto No fueron todos Los concejales Fueron la mayoría 7 de 5 Fueron 4 Los que defendieron Los que por lo menos Leyeron Yo creo que Las otras personas Que los otros concejales No leyeron Porque si hubiesen Leído Me niego A pensar Que en su Razocinio Ellos hayan podido Firmar eso O O ¿Verdad? Para la La tranquilidad De muchas personas Que me decían Decir eso Porque todo el mundo Piensa O Es que había otro Un gato encerrado Que nosotros Sabemos ¿Verdad? Que Que tiene la forma De guaraníes Queremos Pensar Que algo parecido Puede ser Porque si no Esto no 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 Tiene No tiene Pie ni cabeza ¿Cómo vos Vas a firmar Un convenio? ¿Cómo vos Vas a dar Un convenio Para que la otra Empresa Gane Mil veces Más Que vos? O sea Miremos Al municipio Como una empresa Porque ese Debería de ser Así Un municipio Una empresa Que Este Acumule Tu impuesto ¿Verdad? Y que ese Impuesto Que vos Estás pagando Que esa Regalía Que vos Estás pagando Que yo pueda Invertir En En caminos En plazas En Esa es la obligación Del municipio ¿Verdad? Administrar Nuestro dinero Y no puede ser Que un administrador Regale Lo que no es Tampoco de él Porque ese Tampoco De hecho Doctora Que En algún momento Hicimos ya Consideraciones Sobre el caso Y habíamos Hablado Justamente Que El problema No es la antena No son las antenas Claro El problema es Quienes los quieren Instalar Había un título Que así Escribí un día En el periódico Videopress Ahora Quiero Pasar de nuevo Al otro tema Y seguramente Vamos a volver De nuevo Con esto Doctora La Inocuidad De la antena Es un tema Que se había tratado Que ustedes habían Contratado Un profesional ¿A qué conclusión Llegaron ustedes O personalmente Vos doctora Ya que sos médica También Y podrías Un poco Explicarnos En un castellano Entendible No tan técnico No La recomendación Que actualmente Se tiene Yo hice unos apuntes Acá para no olvidar En base a la evidencia Científica Técnica Actual Las instalaciones De antenas De estas telefonías Móviles Que usan Radiofrecuencia Deben de cumplir O sí o sí Unas especificaciones Estándar De acuerdo A un decreto De 10.071 Que fue Pregado En el 2007 Y de acuerdo A la resolución Del 2000 Perdón La resolución 293 Del 2018 Del MADES En donde dice Que deben medirse Los niveles De referencia De densidad De potencia En watts Por metro cuadrado O sea Para que Y deben medirse Las distancias Que se colocan Entre las antenas Para que no te pueda Hacer daño A vos en el cuerpo O sea No es Tan Tan Inocuo Como la gente Quiere Darnos a entender Yo quiero conectividad Pero quiero Una conectividad Dentro de los marcos De la salud Yo quiero Y la gente Quiere Que nosotros Tengamos Escritos En ese convenio Que A cuántos metros Se van a ubicar Quienes van a controlar Eso Cómo van a hacer Eso todo Tiene que Figurar En un convenio Doctora Normalmente Y a mí me llamó La atención Esto normalmente Los convenios Son marcos Y se habla De un acuerdo De cooperación Y dentro De ese convenio Después Se empiezan A colocar Los convenios Anexos ¿Verdad? Y a mí me llamó La atención Que en el convenio Marco Ya apareció Todo ¿Sigue? No Pero el tema Es que Ya apareció Por ejemplo Quien tiene que dar En cuantos días Se le tienen que dar Los permisos Que se tiene que usar El poste Todas esas cosas Ya apareció En un convenio Cuando eso Personalmente Creo que tiene que formar Parte de un anexo Para cada caso Específico Porque acuérdate Que lo que Esta empresa Torresec Lo que hace Es compra El espacio Para colocar Una Torre La base De la torre Y ellos Pueden gerenciar Y venderles A las diferentes Telefonías De acuerdo A la demanda ¿Verdad? Le tendría que alquilar ¿Verdad? Entonces La seguridad De esas estaciones En ningún momento En el convenio Está escrito ¿Verdad? Ese convenio Tiene vicio De vicio Hasta más No poder Porque por ejemplo No habla De los valores Límites Permisibles De potencia Que es De nivel Internacional No es que yo lo digo No es que le dice La doctora Laura Flores La magíster Lo dice Un comité Internacional Que regula Y te dice El nivel De referencia Para la exposición De la población En general De 900 Megahertz Que es lo que Una radiofrecuencia Más o menos Que es lo que Emite Esa telefonía Celular Lo que aguanta El cuerpo No Ese es lo que Emite El cuerpo Aguanta más Que eso ¿Verdad? Pero con 900 Megahertz Que es lo que Generalmente Se emite Hay una densidad De potencia De 4,5 Watt Por metro cuadrado O sea El rango De exposición De esta población A estas señales De que GSM Está dentro De algunos De cientos De Cientos De watts Que pueden aguantar O sea Que hay un rango De seguridad Ahora Lo importante Es garantizar eso Esta variación ¿Verdad? Depende de varios factores Uno Factores medioambientales ¿Verdad? ¿Dónde está ubicada La antena? Si tiene Alrededor ¿Qué cosas tiene? Si tiene árboles Si tiene cemento Si está arriba De un edificio Si está en el medio De una plaza ¿Eh? Eh Incluyendo La distancia En que se colocan Cada antena ¿Por qué? De todas Antes que me Olvíete Que en el decreto 10.071 Del 2007 Habla Sobre La superposición De De las Radiofrecuencias O sea Que si vos Tenés Una torre Y vos Le pones Una antena Acá De tivo Otra antena Bueno No voy a decir Para no Una antena Acá Uno Otra antena Ya Otra antena Ya Otra antena De cuatro Cinco Telefonías Eso se suma Cristian Eso se suma No es que es Una sola radiofrecuencia Porque son varias antenas Son varias antenas Y eso Hay una ecuación Que en ese mismo decreto Especifican Y donde hay que tener En cuenta Ahora ¿Quién nos da La seguridad? ¿Quién mide Esa seguridad? Eso tenía Tiene que estar Escrito en ese convenio ¿Verdad? Totalmente de acuerdo Doctora Ahora Voy a hacerte una pregunta Antes de ir a una pausa Y me contestas después ¿No son demasiadas Especificaciones técnicas Para un convenio Que se va a extender Por 10 años Eso Pregunto primero Segundo No sería más viable Y más fácil De controlar Que es De que cada caso Tenga un Por decirlo así Un anexo A ese convenio Es decir La antena Que se va a instalar En el cruce Que tenga Unas especificaciones Técnicas Y con todos Los Por decirlo así Los márgenes de control De emisión Y si se va a instalar Otro allá En la barrera Que tenga Aparte Para que sea Controlable Que no sea Muy genérico También para mí Es un peligro De terminar Todo ahora Y después Dentro de 10 años Las cosas cambiaron Y tenemos Una normativa De 10 años atrás Eso me vas a responder A la vuelta A la vuelta Porque tenemos que Nosotros Indicarles que ya son Las 20 con 38 Estamos en vivo Y en directo De los estudios De Oviedo Press Por Canal 5 TV Max En este programa Que dimos en Llamar Mejor Hablemos Donde charlamos Conversamos Y hacemos Que la gente Que son protagonistas Del día a día De la ciudad De Coronel Oviedo Puedan estar En contacto Con nosotros Quiero contarles Que la comunicación Es algo fundamental Y primordial En una institución O empresa Ya sea privada O pública ¿Cómo podés hacer Para optimizar Esa comunicación Ruth? INCIDE Comunicación Estratégica Es la consultora Que te ofrece Las mejores estrategias Basadas en los objetivos De la institución En INCIDE Somos profesionales De la comunicación De gobierno Para generar Un alto impacto A través De la comunicación INCIDE Comunicación Estratégica Contactá con nosotros Al 0971 401 808 El mejor espacio Para vender en televisión Te lo selecciona Pueda acá Agencia Publicitaria Asimismo Tu empresa Negocio Producto Servicio Puede formar Parte de este espacio Comunicate con nosotros Al 0994 474 401 Y alguno De nuestros asesores Te va a brindar Las mejores opciones Para vender más A través De Mejor Hablemos Gracias Ruth Retornamos A nuestra charla Con la doctora Catita Y lo que mencionaba Antes Resulta que En el año 2015 La Junta Municipal Derogó Una ordenanza Del año 2004 En la que si estaba Prohibida la antena Ahora ya no es tan prohibida La instalación de antena Es decir La Municipalidad Tiene una herramienta Para poder Si se cumple Todas las normativas Siempre y cuando Se puedan Instalar antenas Entonces Escuchaba yo El otro día Decir ¿Por qué El intendente No hace Para cada caso La instalación De antena Y se olvida De una empresa ¿Verdad? Y en ese mismo sentido ¿Por qué No se hace Como te decía Ya antes De la pausa ¿Por qué no se hace Una especificación Para cada caso? Porque si hacemos Todo ahora Dentro de 5 años Las cosas Pueden cambiar Y nos quedamos Con una normativa De 5 años atrás Ese punto Y eso es Lo que nosotros Necesitamos Necesitamos Gente que sepa Sobre esto Necesitamos Que el intendente Escuche Lo que vos Tenés que decir Lo que tiene Que decir Ya Antonia Lo que tiene Que decir La otra persona Que está Angustiada Por el tema Esto hay que Socializar Esto hay que Estudiar Y este convenio Que está acá Para empezar No se puede Hacer adenda Eso es Categorio No se puede Agregar Eso está Hay que Rechazar Y empezar De cero ¿Qué apuro hay? ¿Por qué No contratamos Por ejemplo Para seguridad Y tranquilidad De la población? ¿Verdad? No contratamos Personas Que puedan saber Sobre este tema Por ejemplo La doctora Laura Flores Involucrarle A la Universidad Nacional En la Facultad De Medicina Con Sabes que yo soy Profesora asistente De una cátedra Que se llama Medicina De la comunidad O sea Te das cuenta Que yo no me podía Quedar callada Ante esta situación Yo necesito Dar Tranquilidad A la gente Que me pregunta Sobre esto Yo necesito Transparencia Yo necesito Sí a la conectividad Pero Con un Oviedo Amigable Amigable Con la tecnología Saludable Y es tan fácil Solamente Lo que necesitamos Es respeto Y necesitamos Sobre todo Que nuestras autoridades Se involucren No solamente El intendente Sino nuestros propios Concejales Porque esto fue Una vergüenza De la forma En como se trata Doctora Y no quiero No quiero pensar mal De que haya sido A propósito Y que hayan hecho Todo en su Porque había Algún tipo De Remuneración Extra Por otro lado Que es lo que Todo el mundo Piensa Por acción O omisión Doctora Hablabas De que Nuestras autoridades Tienen que escucharnos ¿Ustedes Hablarían Con el intendente Si es que Les convoca En todo caso Claro que si Yo a Eladio Le conozco Hace muchísimo tiempo Sé que es una buena persona Pero no entiendo Que es lo que Quiso hacer con esto El jueves El estuvo sentado Ahí donde vos Estás sentada Yo vi Y le preguntábamos Sobre esto Y decía Vamos a cambiar Lo que sea necesario Cambiar No llegaron A hablar con él Todavía No Nosotros le invitamos Para que Vaya a escucharle A la doctora Así como vos Estuviste Y no Tampoco mandó Ningún representante Ni un asesor Ni nada Y yo lo que creo Es que Si es que Él tiene Una buena voluntad Y que quiere Solucionar esto Tiene que pedir El rechazo completo De este convenio Y empezar De cero De foja cero ¿Verdad? Con la ayuda De la ciudadanía ¿Y quién es la persona Que no le va a querer ayudar? ¿Quién es la persona Que se va a negar Si es que Él Es transparente Y es respetuoso De todo Y estos Nuestros concejales Tienen que Aprender a Legislar De una buena vez Por todas Yo sé que Les falta Un año y medio Y que Muchos ya son Cadáveres políticos Que se están yendo ¿Por qué decís eso? Y sí Porque ya Hay mucha gente Que no les va a volver A votar Y acuérdate Que este Que ahora Se nos vienen Tiempos Nuevos En donde La lista sábana Ya no existe Yo voy a poder elegir A una persona Mejor capacitada Pero cadáver político Es una frase muy fuerte Y yo creo que eso es Yo soy fuerte ¿Verdad? O me conoces Yo soy fuerte De repente Y soy Soy sincera Y soy de frente Hablo de frente Hay alguna Nosotros estamos Esperando a ver El lunes Vamos a estar Presente Con mucho respeto Sin batucadas Sin bombas Sin nada Vamos a estar Parados Enfrente Esperando Van a cambiar Un poco La modalidad Sí Porque a mí También la vez pasada Me angustió Un poquitito Ese tema De armar Un poco De disturio Porque esa No es Nuestra Realmente No es Nuestra Nuestra idea No queremos Esfrentarnos Con nadie Queremos crecer Como comunidad Crecer como sociedad Queremos No queremos Estar aislados De la globalización ¿Verdad? Y queremos Buscar la forma De Estar tranquilos Porque al final Cristian Los que quedan Son nuestros hijitos Y nuestros nietos ¿Verdad? Porque nosotros Mucho tiempo Ya Si absorbimos radiaciones Ya lo habremos Hecho todo Con el teléfono Este ladrillo Que diez veces Más emitía Que un teléfono Común y corriente Doctora Y vamos cerrando Esta entrevista Y agradeciéndote Por tu predisposición Y por esta charla De más interesante El punto Que mencionaste No queremos Confrontar con nadie Y el otro día En radio Yo decía Que hay gente Que tendrían Que ustedes Apartarle del grupo Porque son Radicales Y xenófobos Y me remito A esto Y no No te hago responsable Porque cada persona Es responsable De su acto Pero hay gente Que descompone Desvirtúa Una manifestación Y un pedido Ciudadano Y voy a dar Nombre y apellido Y la vez pasada Le dije Y ahora le vuelvo A decir Luis Elías Benítez Benítez Que poco favor Le haces A la doctora Catita Y a su gente Cuando vos Decís que La gente No tiene que opinar Porque es de otro país Lo escracharon A Alejandro Busto Porque él fue A hacer Igual que usted Una opinión Y para mí Que eso No contribuye A la construcción De una sociedad Podría haber sido Alejandro O otra persona Pero Por decirlo así El motivo Del rechazo Hacia una persona No podría ser Jamás Su nacionalidad Por ejemplo Claro Definitivo Yo también estoy De acuerdo con eso Pero Sabes que Luis Elías Por ejemplo Es una persona Muy temperamental Y que va de frente Él defiende Lo que él piensa Lo que él cree Y a mí Lo que me parece Es que Dentro del marco Del respeto Tenemos que aceptarnos Lo que cada uno piensa Y que es lo que De la forma Como uno reacciona Deberíamos de respetarnos Eso de repente No estuvo bien Pero también Tenemos que Respetar A los ciudadanos Dentro del marco De Que vos Puedas Saber Que estás Ante una sociedad Ante un país ¿Verdad? Que a lo mejor Este necesita Un poquitito Más de tiempo Para que Pueda crecer Como sociedad Como supuestamente Alejandro Esta Esta Porque yo también Quiero que haya antena En la ciudad Y yo tengo miedo Que me escrachen por eso O sea No tengo miedo Pero no debería ser Y me van a decir Yo que sé Tener apellido italiano Por eso No sé Pero es solamente No digo una recomendación Pero una consideración Dentro de esta Movilización ciudadana ¿Verdad? Y realmente Vamos creciendo Como comunidad Yo creo que esto Es muy positivo Porque hasta el momento Nunca Se hizo algo así Siempre fue Una ciudad muy sumisa Y hemos aguantado Cosas peores Una de ellas La famosa Plaza San Isidro Que ahora ellos Aceptan Supuestamente Las modificaciones Vos sabes que Por esa plaza Ya se cobró todo Y dejaron por la mitad ¿Verdad? ¿Y dónde estuvieron ellos Para decir ¿Verdad? ¿Por qué no terminaron La plaza? ¿Dónde está la plaza? Mira, doctora Mil por ciento de acuerdo Es más Nosotros Desde Oviedo Press De este medio Fomentamos Las denuncias De hecho Todos los días Recibimos denuncias Yo repito Solamente No podemos atacarle A la gente Por su nacionalidad Solamente Y en eso Estoy muy de acuerdo contigo Pero te voy a decir Que estamos viviendo Otros tiempos Totalmente ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, muy de acuerdo En donde El empoderamiento De la ciudadanía El empoderamiento Del pueblo Es fundamental Porque El hombre Uno de los hombres Más poderosos De Paraguay González Daer ¿Cuándo se imaginó Que por La Por el levantamiento De la ciudadanía Él está ¿Dónde está? Totalmente O sea La gente está harta La gente no quiere más Este Callarse Porque La situación La situación No está bien ¿Verdad? O sea En esta ciudad En vez de Generar puestos de trabajo En vez De Traer trabajo La La municipalidad O las empresas A los que Dan puestos de trabajo Son Donde más Acogotan Y eso no debería De ser así El municipio Debería De Congraciarse Con la gente Tener Tener una empatía Tener Una O sea Los Los Escucharle A gente Preparada Porque Yo digo Yo estoy En un puesto En donde Yo me puedo rodear De gente Técnica Porque muchas veces Uno No es No 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 Sabe No puede Saber Todo Lo que Lo ¿Verdad? Pero puedo Contratar Un asesor Un buen Asesor Jurídico Un buen Asesor Técnico Un asesor De salud Un asesor ¿Verdad? Y formar Un equipo De trabajo Y llevar Con transparencia Y decir Bueno Vamos a hacer Esto Porque al final Las obras Son las que quedan Y que Que quedaría Por ejemplo Para el Antes que me olvide Permitime que yo te diga Que quedaría Por ejemplo Para Dentro de un año Cuando pase El doctor Eladio González De la intendencia O que quedaría Cuando pasen La señora De Buzarquis O el concejal Bernal ¿Cómo quedarían? Quedarían Como personas ¿Verdad? Que Este Aprobaron Un convenio En donde Regalaban Prácticamente ¿Verdad? La La Soberanía Tu pregunta ¿Quedarían Como cadáver Político? Por eso te dije Por eso te dije Para mí Cadáver Político O sea ¿Quién más Le va a votar Después? O sea Una persona Que sea Entendida O algo A lo mejor Le vota A una persona Que A quien ellos Estuvieron Dándole Cosas Pero Yo por lo menos Ya no votaría Bueno Doctora 20 y 51 Nos repasamos el tiempo Pero de más Interesante la charla Y muy agradable Por sobre todo Te regalo Un minutito Ahí Te regalo Esa cámara Para darle un poco Un mensaje Al intendente A los concejales Y a la gente Y bueno Muchísimas gracias A vos Y a todo Al equipo Formidable Que tenés acá Me sentí Muy en casa Realmente El nombre Lo dice todo Charlamos Mejor hablamos Y Solamente Para decirle A nuestros representantes Que nosotros Les votamos Como para que Velen Para que Velen Este Los bienes De la municipalidad Que no Pueden de esta forma Entregar a una persona Este convenio Está viciado Tienen que rechazar Y comencemos De cero Con el apoyo Y la transparencia De la ciudadanía Y con la honestidad Que ustedes Deben demostrar No solamente parecer Sino deben demostrar Que son honestos Y que quieren El bien común Eso es lo único Que le he pedido Gracias Doctora Catita Cerramos nuestra Primera parte De nuestro programa Hoy Cadáver político Es lo que yo me llevo Mañana voy a analizar A quien se refirió La doctora Catita La doctora Catita La doctora Catita Le do Bloco noch naszej Altyazı De laabus De la culpa El De la culpa De la culpa Le do Wellington De la culpa De la这是